Un rumbero natural, abrazo para tambora, donde quiera que esté, ahí está, ay papá, Dios mío, el mismo golpe, siempre tambora, pero no saben nada, la gente que comenta, se van, se van, sí, sí, Raulín. Me voy para la calle, me voy para la calle, esto está caliente, Dios mío, aló, buenas, recuerden a partir de mañana, toque de queda, ay papá, buenas, buenas, no, pero déjame el dato bien, ¿cómo es eso? A partir de mañana, vuelve el toque de queda, déjame atender esta línea, buenas, aló, buenas, dígame señor, se cayó, mañana toque de queda de nuevo señor Correa, denle la noticia, aparece al maestro Albert. Ya arrancamos mañana, mañana, sí señor, mañana arranca, se habla de toque de queda, bueno salió el decreto ya, toque de queda desde las siete de la noche, en una gran parte del país, y en otra parte desde las cinco de la tarde, hasta las cinco de la mañana del día siguiente, solo por veinte días, ya veinte días será revisado de nuevo, porque el periodo de emergencia es, el estado es por cuarenta y cinco días. Correctamente. Pero quizá para darle oportunidad al nuevo gobierno, que tome su medida más adelante. Muy bien, o sea que a partir de mañana, tenemos de nuevo. La segunda temporada. Teo toque de queda. No, la tercera. No, no, la segunda, la otra era, primera temporada, diferentes capítulos. Ah, exactamente. Perdón, perdón. Los fines de semana varía ahora Correa. Sí, los fines de semana es a las cinco de la tarde. De cinco de la tarde a cinco de la mañana del día siguiente. O sea, sábado y domingo. Los domingos. Sábado y domingo. O sea, que cuando yo venga de ese novio domingo, tengo que ganar que después del desayuno. Tiene que estar tan temprano, porque es para evitar el grupo de animales que salía a beber. Exactamente. En parque, en parque. O ven el lunes. O ven el lunes, entonces. También. Sí, porque así es. Bueno, aquí hay una inquietud desde hace rato, que cuál sería la situación con los aeropuertos. Y me explico. Siguen trabajando normal. Siguen trabajando normal. Pero, por ejemplo, si tú tienes un familiar que llega a las ocho de la noche un día. Cuando tú vienes del aeropuerto, cuando vienes del aeropuerto, tú tienes tu tico de vuelo de muestra. Mira, yo vengo del aeropuerto, el vuelo llegó a tal hora. Tienes forma. Por ejemplo, si tú andas con una receta en la calle, fuera del horario, te dan un chance. Claro. No, lo dice. Creo que lo dice. Sí, dice que están exentos. Las personas que puedan, puedan demostrar que están en una agencia médica. Claro. Ahora tú sabes algo. La vez anterior, Albert, perdón, pasó un caso, una señora. Nosotros estábamos en el médico, cinco gente en un carro. En el médico. ¿Quién va en gira para el médico? Cuando buscaron alante, como seis Jumbo tenían, fueron a comprar cerveza a un sitio. Ah, claro. Y lo que están haciendo también Correa, cuando encuentran personas con esa dinámica de que estaban en el médico, etcétera, casi siempre, donde están esos retenes, lo que hacen es que mandan, de hecho, una patrulla. Vaya con ellos a ver hasta allá y lo acompañan. Y cuando ven que realmente están en el médico, pues lo dejan tranquilo, pero si no, van preso. Entonces, pero una cosa, Correa. Tú sabes que yo el sábado, justamente, salí a comprar un medicamento a las 10 y 45 de la noche. Y hay farmacias que son 24 horas y farmacias que cierran a las 11 de la noche, supuestamente, ya estaba todo cerrado. Entonces, las farmacias, yo entiendo que deben quedarse abiertas siempre. Por ejemplo, yo tuve que ir a una farmacia. Bueno, justamente fui a Farmacia Carol, que son amigos nuestros de aquí, que fue la única que encontré abierta. Y por eso, de hecho, estoy dando el crédito. La de la chucha, hice mi fila, lógicamente, pero la encontré abierta. Sí, es que mire, aquí hay muchas farmacias que trabajaban 24 horas. Me pasó una que me quedé a dos esquinas de la casa. No tenía flujo de público, tenía unos empleados haciendo nada. Y por eso no están abriendo 24 horas, porque con el toque de queda se eliminaron los antojos, los dolores de muela, los dolores de cabeza. Hay muchos dolorcitos que tú mejor aguantas el otro día para salir a buscar el medicamento, que salir de madrugada no siempre sucede. Pero yo estoy seguro que es eso. Farmacias que se encontraron con un personal ocioso, amaneciendo, una venta de 600, 700 pesos, mil pesos, por un empleado amaneciendo, y decidieron mejor no abrir. Bueno, tiene sentido ahí. Pero ya tú sabes que entonces las farmacias así grandes es posible que sean lo único que nosotros encontremos en una emergencia en caso de un dolor fuerte o algo abierto. Así que tengan eso pendiente y vayan preparando su botiquín en casa para que tengan lo básico ahí con la recomendación de sus médicos. Bueno, ahí está. Miren, a propósito de todo esto que estamos hablando, estoy enterándome ahora de que nuestro querido amigo Dani Daniel, el cantante y compositor español, amigo nuestro de este programa, está acusando al amigo Zacarías Ferreira de robarle una canción. ¿Cómo? Así mismo es. Tú sabes que Dani Daniel tiene un carácter fuerte. Lo sabemos. Ahora, don Mochi, si fue como realmente Dani Daniel lo narra, él tiene toda su razón. Cuéntame la historia, Aris. Zacarías Ferreira hace un tiempo grabó una canción de Dani Daniel para un disco suyo. ¿Qué pasa? Hace un tiempo, 20 años. Sí. ¿Qué pasa? Que se descubrió ahora que Zacarías Ferreira lo que hizo fue que le cambió el nombre a la canción de Dani Daniel y la registró como propia. Lo que hizo fue simplemente ponerle otro nombre a la misma canción que él había grabado hace mucho de la autoría de Dani Daniel. ¿Y qué canción es esa? Se llama... Espérese, que tengo el dato aquí. Entonces, si es realmente así como se está narrando, Dani Daniel tiene toda la razón en acusarlo, don Mochi. La canción se llama Tú no correspondes y Zacarías Ferreira le cambió el nombre a Te quiero a ti y la registró como suya. ¡Wow! Entonces, si es así, por más que le haya cambiado el nombre, es la misma canción. Entonces... Hay que ver si Dani Daniel la tiene registrada. Porque si no la tiene registrada... A esta altura de juego, con todos los humos que uno se ha dado oyendo la versión de Zacarías, uno defiende a Zacarías. Pero es que, JR, yo no creo que Dani Daniel, entonces, si no la tiene registrada, se la está jugando así ahora. ¿Tú es? Acusándolo de... De robarse la canción. De robarse la canción. O sea, si no la tiene registrada, no creo que se la esté jugando. Bueno. Tarareame el tema, que yo no... Por título así, yo no ubico bien. Te quiero a ti, tan solo a ti. Vamos, vamos. Y tú no me respondes. Y tú, en mi vida, solo tú, en mi alma, solo tú, y en tus besos, otro hombre. Te quiero a ti, tan solo a ti, y tú no corresponde. Te quiero a ti, tan solo a ti, y tú no corresponde. Como yo, igual que yo, igual que yo, a pesar de haberme amado tanto tiempo, yo no sé, que te cambió. Si era otro a quien amabas, ¿por qué diablos me engañabas? Te quiero a ti, tan solo a ti, y tú no... Y tú, en mi vida, solo tú, y 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 tú. Gracias. Bueno, bueno. Es la misma canción. Eso no es un plagio, ¿no? No. Es un robo. Un robo. Un fusilamiento, un fusilamiento. No, no, no. Es la misma canción. Es la misma canción. Es la misma canción. O sea, y entonces tú la registras con otro nombre. Y nuestro querido Zacarías, me imagino que ha cobrado mucho dinero. Mi única duda era esa, si él la había registrado. Y evidentemente que si el Dani Dani la está cantando, es porque la grabó. Si la grabó, está registrado. Y no puede pasar, por ejemplo, que se le lleven esa propuesta a Zacarías y él ni sabía que eso era de Dani Dani. No, no puede pasar. No, óyeme. No, no, no. Te puede pasar, señores, porque si tú me traes algo a mi hijota, y yo no conozco. Si yo canto, por ejemplo, y tú me traes una canción de Marco Antonio Solís, y yo no conozco de esa canción, y creo en ti, digo yo, no, perfecto, vamos a hacerlo. Me gustó la canción, me gustó el tema, lo grabé, y lo tiré. Y después se me armó un lío. No, lo que pasa es que para una persona grabar, para eso tiene un departamento legal. Entonces, lo consulta con su departamento legal, y esa persona tiene que depurar si esa letra está, le corresponde a alguien. Óyeme, perdón. Estamos hablando, oye bien, que se ve aquí en el video, yo tengo un video, me están enviando un video de YouTube de Dani Daniel, haciendo esa canción en el año 81. Imagínate tú. Te iba a decir eso, esa canción es viejísima. Es viejísima. Exacto. O sea, ahí no me pueden venir y que no, que yo no sabía ni de esas cosas. Ah, claro, y que... No hay, no hay, no hay forma. Incluso me dicen que esa canción también fue grabada en merengue, me dicen también. En el año 81. Exactamente. Correctamente. El amigo Luis también me habla. Esta canción es viejísima. Es viejísima. Es vieja, viejísima. Sí, exactamente, o sea, no hay forma, no hay forma. Óyelo ahí, mira. Por aquí que sí, que se pasó Zacarías, que esa canción es muy vieja, y todo el mundo sabe que es de Dani Daniel. Muy conocido. Mira, dice, me escriben por aquí también que aunque la canción no esté registrada, el hecho de que Dani Daniel pruebe que él le escribió antes que Zacarías, ahí está listo, o sea que, de verdad. Y que, don Jochi... ¿Y qué puede pasar ahora con Zacarías? ¿De cuánto la multitud? Bueno, eso, no sé cuál sería el procedimiento legal. Soy honesto. No se arreglan. Eh, pero debe haber alguna compensación económica. Exacto. Y debe haber algo, pero ya está demostrado realmente. A mí lo que me extraña es, ciertamente lo digo, que sea ahora que Dani Daniel haga esa denuncia. Quizás había hecho gestiones, fulano, 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 y al no llegar a un acuerdo, ok, vamos a hacerte un lío. Exacto. Es lo que me parece. ¿Esa canción se pegó, de Zacarías? Sí. Sí, se pegó. Sí, se pegó. Esa canción se pegó. Uh, pero la fusilaron en merengue, imagínate tú si se pegó. No, porque a veces se fusilaban canciones buenas que no sonaran en Dominicana, eso se usaba mucho, pero por los vallenatos, ningún vallenato sonó en Dominicana. Ah, eso es verdad. Y Chiquetete no fue popular en Dominicana hasta que sonaron sus temas. Se usan las dos cosas, o que nadie las reconozca, o que todos las reconozcan. Mmm, ya, ya entiendo. Wow. Hay una situación con eso, de verdad, de verdad, que un poquito difícil, pero ahí está. El amigo Zacarías Ferreira, ¡no, buenas! A ver, Jochi. Buenas. Buenas tardes, equipo. Dígame, señor. Jochi, mira, hay algo importante que los artistas deben tener en cuenta, y es lo siguiente. Cuando un artista que no es de un lugar, graba una canción, aunque no es de un lugar, tiene un derecho de propiedad. No, se está perdiendo, se está perdiendo. Déjame yo, déjame si puedo conseguir a Edwin Espinal, que es una persona especialista en estos... Los abogados de los artistas, regularmente, yo soy abogado y he asesorado a algunos artistas con relación a esos casos, y siempre le advierto que al grabar una producción, se cercioren, y si es posible, que vayan al país de origen a buscar información para que cosas como esta no sucedan, porque realmente el señor Dani Daniel tiene un derecho adquirido solo por el hecho de haberla grabado, sin que lo haya registrado. Fíjense que hay autoría de las letras, y también está el registro de la canción total, que es una situación muy penosa, pero yo sospecho algo. Si no hubo alguna conversación entre las partes y no hubo acuerdo, entonces los abogados del señor Dani Daniel van a proceder. Aquí va a haber un arbitraje, y si no hay acuerdo, de manera conciliatoria, por el beneficio económico que ha causado esta grabación de esta canción traducida a bachata, pues entonces ellos entienden que se debe regresar sí, y que un tribunal debe determinar esa situación. Bueno, vamos a ver, Dios mío, mira qué situación. Déjame ver si puedo conseguir a Dani Daniel también. Yo tengo, tenemos el ocurrido ahí de Dani Daniel. Oh, muy bueno. Sí, buenísimo. Aquí me están recordando, porque tú sabes que es la canción. No, pero pónme lo que no me acuerdo yo. Te voy a decir. Es buenísimo, eso ocurrió. Oye, hay una canción. Oye, se pasó, ahí lo provocó. Oye, oye, oye. Hay una canción muy famosa de Dani Daniel que se llama Por el amor de una mujer. Claro. Claro. Pero esa canción, quien la hace popular es Julio Iglesias. ¿Saben qué? Por el amor de una mujer. Eso es. El Majin me fue que la pegó aquí. No, 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 eso es de Dani Daniel. Albert Mena, Albert Mena, Albert Mena. Y entonces, en un momento dado, ¿verdad? Ellos eran amigos, Julio Iglesias y él, y como que dieron una peleadita. ¿Dividieron, dividieron? Sí, no, como que. Entonces yo le pregunté a Dani Daniel. Ay, mi madre, ¿para qué fue eso? Con mi retintín de malicia. Claro. Que si esa canción era de Julio Iglesias. Y ya tú sabes lo que vino de allá para acá. Pero, 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 espérate, 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 no maten a lo que ocurrió. Ah, está bien. No, 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 no maten a lo que ocurrió. Lo vamos a buscar, lo vamos a buscar. ¿Eh? Tengo aquí a Edu Espinal. Edu. Saludos, Rochis. Hola, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Bien, bien. Edu, te estoy llamando, y perdóname así la, la informalidad tan rápido, pero no sé si conoces el caso de Dani Daniel y Zacarías Ferreira en relación a una canción que es de Dani Daniel y que Zacarías Ferreira la grabó en bachata, pero le cambió el nombre. Y ahora estamos colocando aquí las dos versiones y entonces evidentemente es un, yo no diría que es un plagio, es una cosa terrible lo que ha hecho este muchacho. Sí, he visto algunos comentarios en grupos en materia de propiedad intelectual donde indican que la confusión vino por parte de la disquera, pero en todo caso, hasta tanto se dilucide el asunto. Es un delito, y en este caso el delito de plagio que está tipificado en la ley dominicana sobre el derecho de autor 6500 con prisión de tres meses a tres años y multa de 50 a mil salarios mínimos mensuales, independientemente de la responsabilidad civil que pueda enfrentar, en este caso Zacarías Ferreira, de ser eventualmente demandado. Dios mío, ¿y qué tú crees que no puede haber algún tipo de arreglo en ese sentido? Podría haber algún arreglo, indudablemente, claro que sí, para no llevar este asunto a los tribunales, independientemente de lo interesante que desde el punto de vista jurisdiccional pudiese ser el conocimiento de un tribunal en este sentido. Pero el arreglo tendría en todo caso que sea económico, porque según he leído en las notas de prensa, el registro de estas canciones en sociedades de derechos de autor implica el pago de regalías, y esas regalías han ido en provecho de Zacarías Ferreira durante el periodo de diez años. De manera que ese monto que él ha recibido indebidamente, él se ha enriquecido lícitamente, tiene que retornar a su real autor, que en este caso es Dani Daniel. ¡Ay, mi madre! Bueno, pues gracias, Edwin. Edwin, ¿de cuándo es que estamos hablando más o menos el estimado? No, no sé. Diez años recibiendo regalías indebidamente. Sí, pero digo yo, en caso de una negociación económica, ¿cuánto tendría que dársele al original autor, más o menos? No, no sabría establecer el monto, pero indudablemente estaríamos hablando de millones de pesos. Recordemos el caso del perrito, y Wilfrido Vargas, el coautor de esa canción, en este caso la transacción fue por trece... Winston Paulino, el caso se transó en trece millones de pesos. Ya. Nada más y nada menos. En aquel momento. Bueno, Dios mío. En aquel momento. Miran por ahí, miran por ahí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Edwin, por atender nuestro llamado y dilucidando este tema. Gracias, hermano. Ah, pero Daniel lo que hizo fue eso, que dejó esa alcancía ahí, dejó que pasaron los años. De todas formas... Quizá estaba negociando, quizá estaba fulano, fulano. De todas formas, el programa, o sea, estamos abiertos a que alguna parte, o sea, la otra parte, y de Zacarías Ferreira, por su representante, nos llame y nos diga... Correctamente. De todas maneras, yo voy a localizar a Dani Daniel, para que él nos dé su versión de la situación. Y entonces también a Zacarías Ferreira, también para que pueda tener su participación aquí en el programa. Y que nos comente de este hecho. Mientras tanto, vamos a recordar la famosa entrevista de Dani Daniel, aquí en el programa. Adelante. Esto ocurrió en El Mismo Golpe. Mira qué bueno, en este programa recibimos la visita de un gran amigo, un gran artista, que está en la República Dominicana. Y yo quiero un fuerte aplauso para Dani Daniel, que está en este programa en El Mismo Golpe. Por el amor de una mujer, jugué con fuego sin saber, que era yo quien me quemaba. Buenas. Ocho, dos preguntas. Venga la primera. Por el amor de una mujer, es de él o Julio Iglesias, es de la primera. Es que es... Ay, papá, ay. Un poco fuerte. Por el amor de una mujer, que si es de Julio Iglesias o de Dani Daniel. Tu hermano Julio Iglesias. Ay, 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 ay. Viene veneno, viene veneno, dale Dani Digo que para que Julio Iglesias haga una canción de ese nivel Tendría que nacer siete veces Mamacilla Tiene que nacer siete veces No, 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 pero dame tiro, tiro, tiro Que estás tirando, tío, tío Míjole Que para que Julio Iglesias haga una canción así Tiene que nacer siete veces Él no está muy contento con Julio Iglesias Yo se lo sentí, pero no me metí en eso Es su problema El mismo golpe todos los días de cinco a ocho de la noche Por el Sol 106.5 No, 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 no. Gracias.